La primera parte de la delegación mexicana que participarán en los Juegos Olímpicos en Londres 2012 llegó a la ciudad encabezado por el jefe de misión, Jaime Canamá. Entre los deportistas que arribaron a la sede olímpica se encuentran Iván García, Germán Sánchez, Aráxta Chávez, Yael Castillo, Laura Sánchez y los boxeadores Óscar Valdés y Óscar Molina. Mientras tanto la Villa Olímpica está lista para recibir a todos los deportistas que competirán por una medalla en la próxima justa veranía. Con imágenes de la Comisión Nacional de Deporte para México Media Service, Eduardo Guevara